¿Qué es el Benidorm? Benidorm, como siempre, salvo dos o tres puntos conflictivos que tienen históricos, funcionó. Funciona perfectamente. Las aguas fueron al mar, que es donde tienen que ir. Hay una foto muy gráfica, que en principio cuando la ves te puede producir sorpresa, pero es una foto que lo que quiere decir es que Benidorm funciona cuando llueve. De hecho, que es la que aparece en la playa de Benidorm, con toda el agua en el mar, eso significa que el agua va al mar, que es donde tiene que ir, que no se queda en la ciudad. Es una foto muy gráfica, muy interesante. El resto, la ciudad, otro dato importante que demuestra que la ciudad, ante lluvias catastróficas como esta, o inundaciones, funciona, es que en un plazo corto, muy corto de tiempo, la ciudad volvió a la normalidad. En un par de horas, antes que salió el sol, y a una persona que llegara de fuera, vamos, si le cuentan que pasó lo que pasó, no se lo cree. Porque lo importante no es que funcionen los alcantillados y las salidas al mar, es que funcionen después de la lluvia. Donde la lluvia se puede producir, de hecho se produce en dos puntos concretos, lo que es la zona del camping, del camping La Torreta, y la zona de la curva de la Merguan, inundaciones que el agua no puede salir, pero lo que es verdad es que en un plazo muy corto de tiempo, esas aguas se evacúan perfectamente al mar. La policía, todos los servicios de emergencia funcionaron a la perfección, funcionó la policía local, con intervenciones que ahora os contaré alguna, funcionó Protección Civil muy bien, funcionaron Bomberos muy bien, Policía Nacional, en fin, servicios técnicos, la concesionaria de agua con el retén, que estuvo siempre pendiente de cualquier reparación que podía solucionar cualquier problema. Y la policía, pues estoy enviando el informe, que no creáis que he tenido mucho tiempo en verlo, pero son cosas normales después de una lluvia. Llevió 30 litros, ha llovido más que en todo lo que llevamos lloviendo en este año, que eran unos 26 litros, y respondió bien la ciudad. Agradecé a los vecinos, que ante esta situación, pues se comportaron totalmente, vamos, con la lógica que se prevé en estos asuntos. Lógicamente, solo ha habido momentos muy puntuales de agua, embalsada, un número de coches muy inferior a otras ocasiones, y pienso que ha actuado perfectamente todos los protocolos que tiene este ayuntamiento, tanto en seguridad ciudadana, como en servicios técnicos, como con las concesionarias y toda esa coordinación. Se llevó a cabo ayer, y la prueba es que hoy, venidor, luce el sol, y parece que no haya habido temporal. Bueno, ya hoy, ya está, anunciaros que ya está, el proyecto se va a invertir casi un millón de euros para el último tramo de Doctor Ollorca, que creo que ahora se llama Don Juan Rodríguez, que es el tramo este que se llama Don Juan Rodríguez, se va a canalizar, se va a levantar. ¡Gracias!